Los métodos de asalto son diversos. Un ejemplo son los parqueos de agencias bancarias, donde delincuentes pinchan a llantas de los vehículos, les dan seguimiento a los dueños y al quedar separados los asaltan. Lo recomendable es, una buena práctica es revisar inmediatamente que uno llega, el vehículo ha estado aparcado en cualquier lugar, no llega, hay que revisar la llanta porque puede notarse antes de arrancar que el vehículo está con la llanta pacha o que la tiene considerablemente baja. Hoy le están poniendo como una especie de tarjeta a las puertas de los vehículos, donde les ponen drogas y con esas drogas adormece a las personas y sin darse cuenta antes de meterse su vehículo, quedan completamente drogados y desmayados. Ahí pueden hacer dos cosas, asaltarlo a la persona y también secuestrar a la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que revisar bien nuestros vehículos cuando nos movamos por diferentes lugares en San Salvador. Los expertos recomiendan no portar a la vista cosas de valor como teléfonos celulares. Esto de los asaltos sabemos que no es nuevo, lo que siempre está cambiando es la forma, la operatividad para que las personas sean sorprendidas. En este caso todo el mundo lo que habla es tener medidas básicas, elementales, no andar con los vidrios abiertos, no andar con el teléfono o con cosas de valor a la vista y tratar de evitar aquellos puntos de peligro, sobre todo en horas de la noche. Lo otro que también utilizan es el mecanismo de golpear en la parte trasera de los vehículos, un golpe algo suave para que el conductor del vehículo de adelante se baje y al bajarse lo asaltan. También en estos casos, a menos que el golpe sea realmente muy grande, pero en realidad lo recomendable es que por golpes pequeños no se bajen las personas, particularmente las señoritas, las señoras, que es el tipo de víctimas que se escogen para este tipo de asaltos. Esperan que con el plan control territorial, algunos puntos de asalto se eliminen. Sabemos que aquí por la Gabriela Mistral, toda esa parte de ahí es una calle bastante delicada y muy frecuente para asaltos. También tenemos la zona de la Tutunichapa, cerca de Metro Centro, que es una calle donde se mueve muchísimo la venta de drogas, el narcomenudeo y de ahí es un punto favoreciente para que florezcan los asaltos, las personas que andan buscando cómo conseguir dinero para las drogas. También es un método frecuente el hecho de que en algunos puntos en los cuales hay puntos de altos en los que no hay salidas para los conductores, el conductor no puede ir a ningún lado ni retroceder y tiene que ir avanzando en una procesión. Hay casos en los cuales ahí se dan asaltos en serie, es decir, pero ya con armas, generalmente ya con armas en manos. Debido a su densidad poblacional, San Salvador es una de las ciudades más vulnerables a los asaltos. La capital quizás es la ciudad donde más fluctúa la operatividad criminal. Hay zonas específicas y horas también ya establecidas en las cuales estos hechos delictivos son más comunes. Por ejemplo, el secuestro exprés todavía se da. Básicamente son horas de nueve de la noche a medianoche en las que más se brinda este tipo de flagelo. Para el noticiero, Silvia Hernández.